Y bueno pasemos al último camino amigos que de hecho lo pasamos ayer, ayer fue que terminamos el abismo y pues bueno el equipo que yo llevé fue Aegon, Doctor Doom, Antorcha Humana, Corvus y Proxima Midnight. Así es, no es el mejor equipo que yo recomiendo, de hecho aquí, no es el mejor equipo que yo recomiendo y este es el mejor equipo que yo llevaría, de hecho que yo he llevado en otros abismos que he hecho. Ok, y pues bueno yo llevé a Proxima Midnight porque pues no tenía a Nick Fury amigos, ok, entonces el mejor equipo que yo recomiendo es Aegon, Doctor Doom, Antorcha Humana, Corvus Glaive y Nick Fury, ok. Así es amigos, estos luchadores para mí es el mejor equipo para el camino 5, me terminé gastando 4,250 runas, nada mal, nada mal. Y pues bueno, ahora bien pasemos a los luchadores, estos luchadores son un poco tediosos al principio amigos, que de hecho por eso es que me terminé gastando un poco más, porque como no tengo a Nick Fury, tuve que cambiar mi estrategia de que luchadores utilizar contra quienes, ok. Eso solo cambió en los 3, en los 4 primeros luchadores exceptuando a Hulk Ragnarok, que bueno ahorita les voy a explicar a detalle, ¿no? Bueno, yo utilicé contra Iron Man Infinity War a Aegon, ustedes están preguntando, oye Pepe, pero por qué utilizaste a Aegon siendo la primera pelea Iron Man Infinity War? Así es, utilicé a Aegon para conseguir el combo de 300-400 para así poder darle un poco de pelea a la Mujer Invisible, ya que pasando ahora a la Mujer Invisible utilicé yo a Aegon, que no es la mejor opción, porque de hecho no tengo ni el combo 999, pero como les dije amigos, era mi única, única opción que tenía para poder pasar por estos dos luchadores. Me resultó un poco más de gasto de lo normal, de hecho me gasté entre 15 a 20 resurrectores en total en esos dos luchadores, porque no tenía a este personaje que les voy a decir a continuación. Nick Fury, si tan solo hubiese tenido ese Nick Fury, uff amigos, uff, uff, hubiese ahorrado mínimo mínimo mil runas en esta pasada, ¿ok? Mínimo, ¿por qué? Porque yo recomiendo mucho al momento de pelear contra Iron Man Infinity War, ya sea como primera pelea, utilizar la Lantorcha Humana, no actives la carga de persistencia porque la vas a utilizar en un futuro, ¿ok? No, no es necesario activar la carga de persistencia para poder bajarte al Iron Man Infinity War. Lo que yo hago cuando paso el camino 5, utilizo a la Lantorcha Humana por lo general y le bajo el 80% de vida a 85% de vida aproximadamente. Se lo puedes bajar en una sola pelea, amigos, así es, con la Lantorcha Humana te puedes bajar toda esa vida al Iron Man Infinity War por su habilidad, ¿ok? De incineración, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben cómo es que funciona él. Y para terminarlo, utilizo yo a Corvus para poder conseguir 3 misiones. Aquí puedes conseguir con este Iron Man Infinity War tanto golpe certero como la misión de Tecnológico y la misión de Vengador, ¿ok? Consigues 3 misiones con Corvus. Entonces, mayormente si tú usas esta estrategia que te estoy diciendo, te vienes bajando, gastando nada más un Resu. Un Resu con Iron Man Infinity War, si no es que ninguno. Y eso, un Resu porque luego tienes que revivir la Lantorcha Humana en peleas posteriores, ¿ok? Y bueno, ahora pasemos a la Mujer Invisible. Como les dije, yo utilicé a Aegon. Desgraciadamente, nada más tenía esa opción. No lo recomiendo para nada. Si tienes a Nick Fury, lleva a Nick Fury en este camino, amigos. Nick Fury se baja a la Mujer Invisible en 3 peleitas. 3 peleitas te lo bajas sin ninguna complicación. Y pues bueno, ahora pasemos al Hull Ragnarok nuevamente, amigos. Sí, fue un poco fácil en el camino 4. Pero en el camino 5, déjenme decirles que se complicó demasiado. De hecho, se complica mucho con Antorcha Humana. Porque tienes que estar pendiente de que las incineraciones estén entre 3 y 4. Y que cuando se active la regeneración del Hull Ragnarok, tengas todas esas desventajas para poder revertirle la regeneración. Entonces, una vez que ya lo tienes al 20%, pues sí, aproximadamente te llevas gastando entre unos 8 Resus. Te llevas bastantitos, amigos. Bastantitos Resurrectores te llevas. Pero ya después que lo dejas al 25% de vida, ya puedes utilizar a Aegon. Y bueno, yo en mi caso utilicé a Aegon abajo del 25% para bajarle bastante vida. Pero yo recomiendo, abajo del 25%, si llevas en este camino a Nick Fury, utilices a Nick Fury. Le vas a bajar el resto del porcentaje de vida fácil. Fácil, se lo vas a bajar. No te va a dar ningún problema. Y bueno, ahora pasemos al Yellow Jacket. Yellow Jacket, yo utilicé a Aegon. No es la mejor opción, como ya se los dije. Te terminas gastando entre 6 Resus o un poco más, tal vez. Si utilizas a Aegon, un poco menos, tal vez también. Pero Nick Fury es prácticamente 3 Resurrectores. 3 peleas suficientes para matar a Yellow Jacket, que tiene casi 6 millones de vida. Imagínense, tan bueno es el Nick Fury que te gastas muy pocos Resus peleando contra él. Porque ya les dije cómo es que funciona. Ahora, con el Mordo, yo utilicé a Antorcha Humana. Ya saben, se los recomiendo mucho. Una pelea. Mephisto. Aquí es cuando tú activas tu carga de persistencia. Como les dije, siempre cuando vayan a pelear contra Mephisto y utilizan a Antorcha Humana. Activen la carga de persistencia. Y se los recomiendo mucho. Va a ser en una pelea que se lo van a bajar. Y ahora bien, pasamos en la última parte, que es la última desviación. Que es la que hace falta por explorar. Tenemos a Thor Ragnarok, amigos. Yo utilicé a Aegon. Sin embargo, en recomendaciones, yo les recomiendo obviamente a Aegon, porque yo lo utilicé. Pero también puedes utilizar a Doctor Doom. Las peleas estimadas, aproximadamente te vienes gastando lo mismo con ambos. Ya sea Aegon o Doctor Doom, te bajas lo mismo. Solo que Aegon es un poco más rápido que Doctor Doom. Entonces, mayormente, como tiene casi 6 millones de vidas, sí se complica un poco el Thor Ragnarok. Entonces, debido a su habilidad. Porque cada vez que tú le aplicas una desventaja a Thor Ragnarok, él gana un acopio de poder infinito. Hasta que se termina la desventaja. Entonces, imagínate, ese acopio más al acopio después de 20 golpes y no utilizas un superataque. No, muerte segura, amigos. Muerte segura. Por eso es que Doctor Doom es muy bueno, porque puedes controlar el poder de Thor Ragnarok. Y Aegon, pues nada más cuestión de utilizar el especial 1. Sí, especial 1. Cuando está cerca de conseguir los 20 golpes de su combo para que active la acopio de poder y automáticamente se lo desactives. ¿Ok? Y bueno, después sigue Aegon, que pues en realidad Aegon no resulta en ninguna dificultad. Yo utilicé a Aegon, es un luchador normal. Recomendado, obviamente, Aegon. Y las peleas estimadas son 3. Y luego tenemos al segundo, Mr. Sinister, que nos topamos en el camino 5. Uno nos los topamos en el camino 2, que ya les expliqué cómo funciona. Y yo utilicé a la antorcha humana. Y les recomiendo mucho a la antorcha humana, amigos. En una pelea se lo pueden llegar a bajar. Ahora bien, nos topamos con la mole. Aquella mole que nos topamos al principio de todo el abismo. Nos lo topamos también a la mitad del camino 5, amigos. Pero la diferencia es que cuando tú... Bueno, yo utilicé a Aegon. Pero cuando tú llegas a utilizar a Aegon, en este punto tu Aegon ya tiene 999 de combo prácticamente. Entonces, te llegas a bajar a la mole hasta en 3 peleitas nada más. Sin ningún problema, amigos. Sin ningún problema te lo bajas. No representa ninguna dificultad. Y pues ahora pasemos a Red Skull. El tercer Red Skull que de hecho yo utilicé a Doctor Doom. Pero les recomiendo más a Nick Fury que a Doctor Doom. Entonces, te llegas a gastar menos Resurrectores con Nick Fury. Si sabes eludir su segundo poder, si sabes pelearle, te llegas a gastar menos. Pero Doctor Doom no se queda atrás. Es una de las mejores opciones también. Porque de hecho es una opción ideal para pelear más safe. ¿Ok? Y bueno, ahora Bishop ya lo saben. La pelea más entretenida de todo el abismo. Porque se muere en cuestión de 2 minutos. Y listo. Ahora pasemos al Simbionte Supremo. Nuevamente, como en el camino pasado. Del camino 4. Ya saben, quitarse las maestrías de ataque. Utilizar a la antorcha humana. Y dependiendo de la suerte. Entre 3 a 7 peleas. Te bajas a ese Simbionte Supremo. Y nuevamente aplicamos la misma estrategia contra el Masacre. Solamente que en este vas a tener lo que son 3 misiones con Corvus Glaive. ¿Ok? Y tu daño va a ser un poco mayor. Pero la recomendación obviamente va a ser Corvus. Y las peleas estimadas van a ser las mismas. No va a incrementar tanto tu daño. Pero si vas a hacer un poquito más. En realidad ya saben como es que funciona Masacre. Ya se los expliqué. Y con 5 peleitas. Ahora bien, Omega Red nuevamente. Nada más tener que tener cuidado de su eludir. Y con 4 peleas te puedes llegar a bajar a ese Omega Red sin problemas. Y ahora sí. En vez de tomar la desviación del camino 5. O sea, bueno. El camino 5 ya ven que es hacia arriba. En vez de irse para allá. Contra la Medusa. Pues ahora sí nos desviamos. Y nos vamos contra Hyperion. ¿Ok? Utilizamos a Doctor Doom. Ya saben como funciona Hyperion. Unas 4 peleas nada más. Se los recomiendo mucho. Y terminamos con los luchadores normales. Contra ese Killmonger. Que se va a facilitar todavía un poquito más. Que en el camino 4. Porque Corvus va a tener 3 misiones. ¿Ok? Entonces 4 peleas también. Son las peleas estimadas. Que vas a tener al luchar contra él. Y pues bueno. Terminamos con el Karnak. Que ya saben. No puedes aplicar ni parada. Ni eludir. Y a base de interceptadas. Entre 2 a 3 resurrectores. Te vas a gastar. Y culminamos con el coleccionista amigos. Que pues como les dije. En todos los caminos. Entre 10 a 20 resurrectores. Dependiendo de tu habilidad. Dependiendo de la suerte que tengas. Son muchos muchos factores. Pero Aegon es uno de los mejores luchadores amigos. Así es. Y pues con esto terminamos amigos. Con esto terminamos. De toda la extensa guía. De lo que tiene que ver con el abismo de leyendas. Y pues si amigos. Así es. Entonces ya saben. Que si les gustó este video. Pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita. Para que YouTube les avise cada que yo subí videos. Y pues. El total de runas que yo gasté nada más. En este abismo amigos. Fueron 13.475 runas. Muy pocas. Muy muy pocas. Porque también yo tenía un poco de recursos. Bueno. Tenía bastantitos recursos. Ahorrados y todo. Y pues nada más. Me gasté prácticamente 4 Odines. En pasarlo al 100%. Cuando. Lo normal. Así. Un estimado. No se espanten amigos. No se espanten. Lo normal es gastarse. Entre 6. A 7 Odines. Así. O hasta 10 Odines amigos. Entonces. De 10 Odines ya no pasa. Es lo que más. Mayormente la gente. Se llega a gastar. Y pues si amigos. Nos estaremos viendo. Espero les sirva de ayuda. Y si van a hacer su abismo. Mucha suerte. Les deseo mucha suerte. Y espero les sirva esta pequeña guía. Y pues. Nos vemos en el siguiente video amigos. Bye. Bye. Bye.